Estamos haciendo una prueba con Open Camera en el S8 Plus Se supone que está grabando a 4K pero a 60 frames por segundo Y se supone además que lo está haciendo con un bitrate de 100 mbps ¿Será cierto? ¿No será cierto? Luego lo comprobaremos ¡Hasta la vista, babies!